Y pues sí, llegamos a el islote, el castillo, en la montañita, que supuestamente es independiente de la región autónoma de Madera. Y vamos a ver igual de qué se trata esto. ¡Suscríbete! Estamos en el museo y hotel Pestana CR7 de Cristiano Ronaldo. Es una construcción realmente bastante moderna. Y no saben lo que ha modificado este hotel que está aquí toda la avenida Dumar. Más adelante les voy a mostrar en otros videos cómo quedó eso, todos los cafés, los restaurantes, todo el espacio que quedó libre para que las personas puedan correr, pasear, jugar, caminar, tomar fotos. Es maravilloso. Pero una cosa muy importante que nos enteramos hoy aquí es que aquí al frente, ¿verdad? Está una edificación que solía ser un molle, que era una discoteca con una vista impresionante. Pero resulta que esa discoteca la cerraron. Solía ser una discoteca que se llamaba un molle. Era un barcito espectacular que tenía una vista a todo Funchal y a los barcos. Es una vista maravillosa. Ahora resulta que es una galería de arte con un restaurante de una diseñadora de interero muy famosa. Se llama como ven allá Nini Andrade. Ella decidió colocar su galería ahí y además puede disfrutar de muy buena comida porque tiene un restaurante espectacular. Así que no duden en visitar ese lugar cuando ven acá a Madera. Y otra cosa buenísima que nos enteramos, vengan para acá, es que allá en ese montecito, que ustedes ven allá, una región totalmente independiente de la región autónoma de Madera. Nos acabamos de enterar que es gobernada por un príncipe y esto lo tenemos que averiguar muy bien por internet para ver de qué se trata. Acompáñenme y déjense seguir asombrando por esta maravillosa isla, la isla de Madera, aquí en Portugal. Y pues sí, llegamos a el islote, el castillo, la montañita, no sé cómo lo quieran llamar, que supuestamente es independiente de la región autónoma de Madera. Supuestamente es gobernada por un príncipe o algo así, vamos a averiguar de qué se trata esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Somos de Venezuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!